Mañana vamos a repasar un poquito lo que decía, después de la mano de Pau desandamos las restricciones y en un rato habla Horacio Rodríguez Larreta y luego Kicilló. Primero Alberto. La apertura de casinos y discotecas. Los bares y restaurantes funcionarán hasta las 23 horas. Y no se podrá circular entre las 0 y las 6 de la mañana de cada día. Ahí estaba, a ver, el presidente. Vamos a ir con Pau desglosando todo lo que dijo el presidente de la Nación. Estamos viendo, Vero, de fondo ayer fue a recibir las vacunas a Ezeiza y ya había grabado el presidente de la Nación este mensaje que se esperaba para más tarde. Y sorprendió al presidente de la Nación haciendo un anuncio temprano, es la primera vez que lo hace, con la continuidad de las medidas del decreto anterior que vence hoy a las 12 de la noche, con las restricciones, sobre todo para AMBA, que tienen que ver con la circulación y la no presencialidad en las escuelas. Si querés, ahí estamos viendo que las medidas van a regir hasta el 21 de mayo. No eran 15 días, sino eran 3 semanas. La restricción para circular de 20 a 6 de la mañana se mantienen. Esto es una... Se había analizado, contábamos ayer, alguna posibilidad de que fueran a anticipar un poco el cierre. Acá, perdón, Pau, que se interrumpa la primera sorpresa porque se había especulado que la restricción iba a ser más amplia en cuanto a horario, ¿no? Se había hablado en un momento hasta las 18, pero sigue como era, digamos, en la etapa anterior, en los últimos 15 días. Este decreto, básicamente, Vero, no tiene demasiadas modificaciones respecto del anterior. El nuevo decreto que va a firmar el presidente, que se va a poner en vigencia a las 12 de la noche, lo que hace es mantener, básicamente, las restricciones como...